Yo prefiero que estén masturbándose con la pantallita todo el rato, que haya una combinación de las cosas, que disfruten de todo. Esto me parece que no está entre los consejos que están dando él, levanta la cabeza, pero bueno, aquí queda dicho. Yo prefiero que estén masturbándose con la pantallita todo el rato, que haya una combinación de las cosas, que disfruten de todo. Esto me parece que no está entre los consejos que están dando él, levanta la cabeza, pero bueno, aquí queda dicho. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.